Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin Embargo, que se llama Netflix y el Prián. Netflix estrenó hace poco una serie llamada Transatlántico, donde relata la vida de los refugiados del nazismo en el Hotel Splendid y más tarde en una villa de Marsella. Los pintores surrealistas André Breton, Marc Chagall, Max Ernst y la pensadora Hannah Arendt conviven en la pantalla con prisioneros fugados de campos de concentración y africanos que ayudan a la resistencia francesa y al servicio de espías británicos que siguen tratando de liberar presos de aquella salida de Dunkerque. Pero la historia principal es el enamoramiento, es Netflix, entre una rica heredera de la compañía de Chicago que inventó la calefacción para los vagones de trenes, Mary Jane Gold, y el joven alemán Albert Hirschman. Ella usa su herencia para ayudar a Varian Frye, dirigente del Comité de Rescate de Emergencia, cuyo objetivo es sacar judíos de la Alemania nazi. En la vida real, tuvieron un éxito relativo al pasar por la frontera con España hacia Lisboa o con documentos falsos vía los barcos a cerca de 2.000 personas, mientras que, y hay que presumirlo, aunque Netflix no tenga una serie sobre él, el consum mexicano, Gilberto Bosques, logró rescatar a 30.000 que vinieron a México, nada más ni nada menos que a seguir vivos. Digo esto porque la serie de Netflix me hizo releer a Albert Hirschman, que no era el seductor amante de Mary Jane Gold nada más, sino un militante antifascista que participó en la resistencia francesa y en la lucha contra la dictadura de Franco en España. A los 87 años escribió un ensayo llamado La retórica de la reacción, y a eso se refiere el título de esta columna, porque el texto de Hirschman sigue siendo actual y crucial para entender a la reacción, entre otras la de Claudio X. González y sus tres partidos franquicia. De eso tratará esta videocolumbre. Hirschman analiza tres componentes de la reacción a tomar en cuenta. En su retórica, uno es que todo cambio acaba por pervertirse. Dos, que es inútil la transformación porque no resuelve los problemas estructurales. Y la tercera es que cambiar implica un riesgo, un peligro de lo que puede venir después, que es siempre un desastre. A estas tres condiciones Hirschman les llama perversidad, futilidad y peligro. Y las podemos ver en el discurso de nuestras tres derechas, la católica empresarial, la heredera de los cristeros y la que se dice socialdemócrata, como el PRD, el PRI, el Partido del Movimiento Ciudadano y sus diversos afluentes entre los catedráticos y los medios corporativos con sus periodistas imparciales. Puede sintetizarse en tres frases. El cambio se va a descomponer y servirá al propósito contrario que enuncia. El cambio no va a servir. Y el cambio provocará la destrucción de lo que era valioso. Pero veamos más en detalle lo que Hirschman veía en la derecha reaccionaria en los años de Reagan, Thatcher, Pinochet y acá humildemente del PRIAN de Carlos Alnidas de Gortari. Primero la perversión. La perversión de algo, en su contrario, está presente. Escuchamos a los opositores reaccionarios decir todos los días que demasiada democracia producirá una dictadura y que los programas de contención de la pobreza producirán más pobres. Así de estrambótico como suena, lo dicen y no se carcajean a continuación. Hirschman nos hace la historia de esta idea que se tomó como un dogma. Si la revolución francesa, que luchaba por la igualdad, fraternidad y libertad, terminó en el terror, en la guillotina y en la dictadura imperial de Napoleón, toda transformación progresista llevará a ese mismo desenlace. Quien enunció este dogma, Edmund Burke, el padre del pensamiento reaccionario, se olvidó de que fue el acoso contra la revolución francesa de parte de la Santa Alianza de la Rusia Sadista, de Prusia, de Austria y más tarde de Gran Bretaña, que buscaron arrocarla con embargos, ejércitos, invasores y sabotajes, lo que endureció y radicalizó a los revolucionarios franceses. No fue, pues, una ley de alguna inexistente ciencia de la historia, sino la consecuencia de la intervención de los absolutismos y de la Inglaterra imperialista. Era lo contrario de la mano invisible del mercado, el sustituto secular de Adam Smith para la divina providencia, que hace un bien colectivo de la suma de personas persiguiendo su interés personal. Aquí es lo contrario. Los revolucionarios que persiguen el bien público terminan sirviendo, sin saber cómo, a los vicios de unos cuantos privados. Es una forma de pesimismo que ve en la acción humana una inminente involución. Es el paso de la confianza en el progreso de los liberales al romanticismo alemán. Pero no nos vayamos hasta inicios del siglo XIX. Ahora mismo, la derecha reaccionaria busca desalentarnos, diciendo que deberíamos estar decepcionados de López Obrador y su nuevo modelo de política, y que si no lo estamos, o vivimos engañados, o somos unos ilusos. Al desaliento que deberíamos sentir por el solo hecho de que ellos nos consideren inteligentes, la derecha le añade otras formas de pesimismo dogmático. El todos son iguales, las cosas de la política nunca cambian y el cambio solo está en ti, además del consabido, las cosas cambian siempre para peor. La reacción siempre estará contra la esperanza. La única ilusión que alguna vez creó, por ahí de 1989, fue que no vivíamos en una sociedad desigual por motivos de clase social, región del país, género, discapacidad, color de piel o aspecto físico, sino en una sociedad en donde solo se premia el esfuerzo y el talento. La meritocracia ya merito es una forma de la fe. Pero es siempre la izquierda la que ha dominado la esperanza. La derecha es casi siempre resultado del miedo. La perversión del resultado de las buenas intenciones encuentra dos fórmulas muy actuales. La que dice que la democratización, como un proceso en el que los antes excluidos del debate y de las decisiones públicas, se va ampliando y esto solo puede conducirnos al absolutismo, a la dictadura de la mayoría o la de un solo líder carismático que embeleza a los ilusos. Y son ilusos porque se supone que no saben de política. Pero basta ver las respuestas a temas públicos de los apoyadores de López Obrador contra las ridículas conspiraciones comunistas de las señoras de las marchas del INE no se toca para demostrar que la estupidez pública, la distorsión informativa y los prejuicios están del lado del Frente Opositor, Latinus y hasta de la Suprema Corte de Justicia. Uno de estos prejuicios nos viene de la falsa idea de que por separado los individuos somos racionales, pero cuando nos juntamos en grupo somos emocionales, irracionales, vengativos e iracundos, susceptibles de ser hipnotizados por el líder. Esta idea se la debemos a Gustave Le Bon y a su admirado Herbert Spencer, que la llevaron a las mayorías parlamentarias, donde argumentaron por querer hacer un bien, crean más burocracia, más gasto público y por tanto tendrán un resultado inverso al que se propone. Estos dos pensadores propiciaron el fascismo europeo en su momento. El otro sesgo fundamentalista es el de que ayudar a los pobres genera más pobreza. Esto se puede ver en los ataques de los neoliberales al salario mínimo, que decían sin ninguna evidencia aumentaba la inflación porque habría más gente demandando mercancías. O en la era de Reagan y los Bush, de que había que premiar la riqueza con exenciones fiscales y castigar la pobreza quitando programas sociales porque los pobres se volvían ociosos, negligentes, si tenían el dinero a asegurar. Esto jamás se probó en la realidad, sino como un dogma neoliberal y los datos de la disminución de la pobreza y de la desigualdad entre los más ricos y los más pobres y que los beneficiarios de los programas de López Obrador son los que más horas trabajan son tan contundentes que los medios eligieron mejor ni hablar del tema. El efecto perverso de todo cambio tiene, agrega Hitchman, una base religiosa. Ahí donde los hombres y mujeres quieren reorganizar su mundo incurren en soberbia y por tanto serán castigados con una consecuencia inesperada e inversa a la que buscaban. Ahora vayamos a la segunda favorita de la retórica reaccionaria, la irrelevancia de los cambios, que Hitchman llama futilidad. Hitchman lo define así. Para la reacción el intento de cambio es abortivo ya que de una forma u otra cualquier supuesto cambio es, fue o será en gran medida superficial, fachada, cosmético y por tanto ilusorio ya que las estructuras profundas de la sociedad permanecen totalmente intactas. Aquí vemos a muchos de la derecha reaccionaria pero también otros, pocos, de la izquierda radical que no creen en las elecciones ni en el Estado ni en otros que no sean sus vecinos. Es la regla de la inmovilidad. Así la reacción dirá que el PRI es morena y no el PRI que postula Xochitl Galvez por ridículo que parezca. Dirá que hay dedazo incluso con cinco encuestas espejo. Todo es igual a lo que ya ocurrió. Si veo un camión hay acarreo. Que hay elección de Estado cuando la gente votó en el Estado de México casi como lo había hecho en 2018 cuando Morena no temía la presidencia de la República. Se dirá que con Claudia Sheinbaum se instalará un maximato de López Obrador sin pestañear por el solo hecho de que cuando Plutarco Elías Calles lo hizo no había elecciones ni siquiera simuladas y por ende esa figura política de control caciquil llamada maximato solo se puede dar en ausencia de democracia con jefes militares regionales y con cuartelazos acechando en cada esquina. La futilidad de todo esa resignación intelectual a la que todo cambia para seguir igual en la expresión siciliana de Giuseppe de Lampedusa o como escribió Tocqueville no hay cambio sino la ilusión del cambio. Esto hermana a los que creen que todo es espectáculo que el tren a Laifa era un simulador que la mañanera solo es bla 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 y que todos son iguales. De hecho, Hirschman traza la historia de esto hasta la idea de Gaetano Mosca a inicios del siglo XX que inventó el término clase política. Un grupo inamovible que se hacía votar por una mayoría que lo legitimaba. Así la democracia para Mosca no existía más que como mentira. Estaba, digamos, muy mosqueada. El otro italiano contemporáneo Billifredo Pareto es el antecedente de gente como Milley, Trump o Salinas Pliego. Es decir, los que creen que el Estado está constituido por un grupo que explota a los demás cobrándoles impuestos. En vez de que la explotación se haga por los propietarios de los medios para producir mercancías, Pareto ve la misma en la élite de la burocracia política explotando al reino. Pareto tampoco creía en los programas sociales, sino en el aumento total de la riqueza para distribuir mejor, un antecedente del reparto por goteo de los neoliberales. Los sindicatos, los partidos, eran una oligarquía que detentaba el poder siempre y no había necesidad del sufragio de los ciudadanos. Escribe Hisman, El efecto perverso ve el mundo social como notablemente volátil y cada movimiento conduce inmediatamente a una variedad de contraataques insospechados. Los defensores de la futilidad, por el contrario, ven el mundo como algo altamente estructurado y que evoluciona según leyes inmanentes que las acciones humanas son ridículamente impotentes para modificar. Así, la futilidad de toda acción política conduce a nuestros reaccionarios, aquí sí, de derecha y de izquierda, al mismo callejón de no probar programas, organizaciones, rutas distintas, sino desecharlas desde antes de implementadas por no poder afectar una estructura inamovible que siempre triunfará por sobre las voluntades colectivas. Escribe Hisman, aunque se diga indistintamente que las políticas y los programas son ingenuos o egoístamente astutos, la tesis de la inutilidad se nutre del desenmascaramiento o la exposición de la demostración de la inconsistencia entre los propósitos proclamados y la práctica real. El problema con este argumento, dice Hisman, es que se proclama su inutilidad demasiado pronto. Se aprovecha la primera evidencia de que un programa no funciona de la manera anunciada o prevista de que está siendo obstaculizado o desviado por estructuras e intereses existentes. Hay una prisa por emitir juicios y no se tiene en cuenta el aprendizaje social ni la formulación de políticas correctivas incrementales. Y al final dice el buen Albert, y yo también lo suscribo, solo de vez en cuando uno quisiera verlos un poco menos desengañados y amargados, tal vez con un toque de esa ingenuidad que tantos empeñan en denunciar, con cierta apertura a lo inesperado, hacia lo posible. Ahora vamos a la última táctica retórica de la reacción, el riesgo, el peligro para México, para evocar con nostalgia la campaña negra que Felipe Calderón y la Coparmex le hicieron a López Obrador para anticipar y justificar el fraude de 2006. No es en general que sostengan que las reformas propuestas en sí son incorrectas, más bien afirman que conducirá a una secuencia de acontecimientos tales que sería peligroso, imprudente o simplemente indeseable avanzar en la dirección propuesta, aunque sea intrínsecamente correcta o justa. Así, no están tan mal los programas sociales si no fuera porque conducen a endeudar al país o a tener que gastar cada vez más de los impuestos para sostenerlos. Esa es una de las cinco o seis posiciones de Xochitl Galvez al respecto, siendo una la famosa de los que los beneficiarios son unos huevones. La oposición en los medios ha sido rica en anunciar peligros, desde que la vacunación tardaría 137 años a que un decreto para agilizar los trámites de las obras podría convertirse en un golpe de Estado, como anunció Denis Dreser. A eso se están refiriendo normalmente cuando se le saltan los ojos por la destrucción de México, a que no se vale poner en riesgo viejas estructuras como el INE, la transparencia o la policía federal, cuando lo nuevo que se propone a lo mejor resulta peor. Es un fatalismo que combina perfecto con la consecuencia inesperada y la inmovilidad de todo, y dice, lo que perderemos es más valioso que lo que ganamos. Es el un paso adelante son dos para atrás. Es el enraizado en la clase media mexicana más vale malo por conocido que bueno por conocer. Es pura desconfianza del cambio. Lo que le ha sucedido a la reacción es confundir lo probable con lo posible. Sí, en efecto, lo que es posible no siempre se refleja en lo que realmente sucedió, y así el establecimiento por ejemplo de un nuevo procedimiento para elegir consejeros electorales no devino en ningún momento en el fin de la democracia, como lo aseguraron los opositores y los pobres que fueron a su marcha rosa. El problema con esta estrategia es que la mayoría no valoramos ninguna de las instituciones que nos dicen que van a ser barridas, destruidas por lo nuevo. Tendríamos que tenerles apego o cierto respeto para sentir que deben ser salvadas de los cambios, y esto no es así, al menos en la mayoría de los electores mexicanos. Para la reacción, según Hirschman, el cambio o trae lo contrario de lo que intenta o no sirve de nada porque todo es inamovible y ahistórico, o implica el peligro de tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Estas tres tácticas retóricas del bloque opositor conformado por el MACPREAN, el sistema judicial, el sistema mediático corporativo y algunas organizaciones no gubernamentales y universitarias, la perversión, la futilidad y el peligro no les ha dado los frutos que Claudio X esperaba. En la nueva encuesta de María de la Cera de Motegna, la candidata de ese bloque tiene una intención de voto del 13%. Pero me dio el pretexto de releer a Heisman y pensar que fue un pensador mucho más interesante que el guapo que sale en la serie de Netflix. Muchas gracias por escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias!